Lo que no tengo Pues de qué salud No sé Bueno, salud es el bienestar que pueda tener una persona Un concepto muy amplio, pero el bienestar Salud, lo más importante es ser humano Salud, salud es lo que nos vale Y no la cuidamos, y mira dónde estamos La salud es mantenerse bien, tanto físicamente como mentalmente Salud, salud es lo que nos vale